Bueno amigos, pues ya regresamos en lo que es Conoce Mi Pueblo con Chelito Vargas de Alderrábano y como ustedes pueden ver, bueno pues ya tenemos diferentes bebidas que también aquí en Mariscos Perla los están dando y bueno, ¿quién nos va a dar la explicación de todo esto? Ahorita aquí vamos a pedirle a Luis de favor que pase para que les dé una explicación de lo que Mariscos Perla les ofrece y lo que pueden degustar con nosotros A ver, Luis, pásate a este lado para que ustedes vean, ¿qué es lo que nos va a presentar Luis? Hola Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos Las bebidas que estamos manejando aquí hoy en Perla Tenemos el carajillo, que es licor 43 Así es, 43 chiqueado con café expreso Tenemos el tequila sunrise y el gin tonic con frutos Y más adelante el azul es blue moon, luna azul Blue moon, luna azul Y también tenemos españolas, micheladas y aperitivos y digestivos igual Tenemos licor 43, bueno, una variedad de licores y aproximadamente vinos tintos y blancos, ¿de acuerdo? Mira nada más Luis, eres un estuche de monería Luis Así que esto lo podemos encontrar aquí en... En Mariscos Perla Eso es todo Estamos para servirle, ya saben Y vuelvenos a repetir Luis, a ver, tenemos a... Carajillo Carajillo Tequila sunrise Tequila... Sunrise Sunrise Este es gin tonic Gin tonic Y blue moon Blue moon Blue moon, ¿eh? O sea, hello Aquí tenemos toda esta clase de bebidas y ustedes van a venir a probarlas aquí ¿A dónde? Pues en Mariscos Perla Y Luis, muchísimas gracias por esta explicación y más adelante, bueno, pues yo creo que vamos a seguir viendo qué es lo que siguen preparando aquí Pues muchas gracias a ustedes y ya saben que esta es su casa Muchísimas gracias, gracias Luis Y bueno, señor Isaac, sigamos hablando de este tema que es muy importante de los Mariscos Perla Mariscos Perla ha sido, pues ya de años, esa trayectoria, porque déjenme decirles que estamos hablando atrás de cámaras Y decíamos que es importante, el que está atrás de cámaras, el que vieron pasar ahorita Bueno, Chucho Casiano le estaba diciendo que todo es muy importante ¿Por qué? Porque empiezan a saber la trayectoria que ustedes van a hacer Y que ya, o más bien que ya están haciendo Se dice mucho, 13 años, pero en realidad apenas es escaloncito por escaloncito Y esa parte de conocer los Mariscos que yo no sabía, pues es muy bueno Porque sigue cuidando de lo que es el estómago de uno Así es, Chelito, la verdad Mariscos Perla tiene 13 años Pero realmente en la espalda del restaurante y de tu servidor Hay muchos años más de servicio, hay muchos, muchos años Estamos hablando de unos 45 años, mi papá se dedicó a esto Pues somos descendientes de Mariscos El Potro Ya con nuestra nueva o con nuestro logotipo independiente Pero sí son 45 años aproximadamente del cual hemos venido aprendiendo Y que hasta la fecha estamos explotando todo para dárselo al cliente Eso es padre, esos 45 años es de que inició él desde pequeño Y así nos vamos formando absolutamente todos Y el que él tenga junto con toda la familia Tengan este restaurante de Mariscos De verdad mis respetos Porque no cualquiera se va a comer Mariscos a un lado Sí, sí es verdad Chelito, la verdad A mí me, qué me queda, dar las gracias a los clientes que nos han honrado con su preferencia Mira Chelito, ahorita para no hacerlo más largo Te vamos a ofrecer algo de lo que nosotros preparamos aquí en el restaurante Que es de todos ustedes Vean nada más Vean nada más ¿Qué nos trae usted? A ver, cuéntenos Este es un caldito, le llamamos caldito viudo Es un caldo de camarón Para que le... Puedes ir, más bien es una entrada Está muy rico Si les gusta probarlo Este es caldo viudo Ajá, así le llamamos nosotros Vamos a probar el caldo viudo Este, déjenme Ajá, déjenme decirles que está bien caliente Así que Vamos a dejar tantito el micrófono Síguenos ustedes explicando De este caldo viudo Sí, miren Este es un caldo viudo Normalmente nosotros le pusimos el caldo viudo Porque no trae nada Es puro caldo Y la gente en el restaurante Lo... Lo... Ya lo adoptó Como de ellos Llegan y te piden un caldo viudo Y este es el invitado Del caldo viudo Este caldo viudo está muy bueno Ya tendrán por ahí un divorciado Para probar también el divorciado Porque este viudo Este viudo está de rechupete También les ofrecemos Coctelitos de camarón Ay, ay, ay Y un platillo Ahorita le vamos a presentar Un platillo vareadito Venga usted para acá Un poquito de todos los guisos Que es presentado por uno de nuestros chefs A ver, tenemos aquí a... A José Alfonso Ramírez Vázquez A ver Háblanos de este platillo Bueno, este platillo Son... Es una variedad de camarones Que son los más solicitados Hoy en día en el restaurante Aquí tenemos unos camarones al coco Camarones empanizado Y unos camarones tocino y queso La verdad son los que más Los que más Piden Aquí en el negocio Y bueno, cuéntame ¿Tú desde cuándo iniciaste? Pues Iniciamos juntos Todos los cuatro Somos cuatro integrantes El proyecto Y pues No sé Como desde los 12 años 11 años No quiero preguntarle edad Pero pues si a mí me la preguntan yo Porque no te la voy a preguntar ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 25 años Iniciaste desde los 12 Desde los 12 Y pues La verdad Pues todo lo he aprendido de mi papá ¿No? Entonces pues Pues ha ido de generación en generación El abuelo, mi papá Y hoy en día pues yo Y pues yo se lo trato de inculcar a mi hijo ¿No? Otra generación más Y pues aquí estamos para servirles Que eso es muy importante Porque se van haciendo ya ustedes su propio camino Lo que comentábamos Que ya lleven ustedes su leyenda Que ya lleven la leyenda Y bueno Camarones otra vez Camarones al coco Camarones empanizados Y camarones tocino y queso A ver, vamos a probar este De camarón, tocino y queso Es lo que no me gusta de las grabaciones Creerán, sufro Por Dios que sufro Estoy como el Ay mira como sufro ¿Cómo se come? Dígame usted joven Ese se come con Aquí tenemos una salsa de mango Con habanero Lo puede ¿Lo moja? Sí, lo moja ¿Lo moja? ¿Y ya? Ahí va eh Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ahí va Sí, nos está hablando señor Isaac Bueno Gracias Como podemos ver aquí en el plato Lo que les comentaba uno de nuestros chefs Son los camarones al coco Que van acompañados con salsa de mango y habanero Unos camarones empanizados El pan que se usa normalmente en el camarón empanizado Es un pan tradicional de aquí mismo del restaurante Todos los ingredientes que ocupamos El 80% puede decirse que está preparado por parte del mismo restaurante No usamos nosotros químicos No usamos saborizantes Tratamos de darle el toque exacto del marisco Que no pierda su sabor Pero déjenme decirles Que donde estoy mojando el camarón Tiene como que picante ¿verdad? Sí, es una salsa de mango con habanero Es un habanero artesanal Que ese no lo van a localizar en Gochinango Quiero decírselos Es un habanero que por más que lo busquen No lo van a encontrar Ese habanero lo traemos de la ciudad de Oaxaca Vean nada más O sea, cómo los consentimos aquí con mariscos perla Y algo muy importante Que usted va a venir aquí Va a probar Muchísimas gracias ¿Qué? Aquí tengo mi camarógrafo que me está dando indicaciones Y nada más está para allá y para acá Y a ver, ¿qué quieres? Pero es otra cosa Veanlo Y me grita todavía Me choca Me cae gordo Porque bueno, está bien Voy a probar Otra cosa me dijo Está bien Ahí vamos Y este es empanizado normal Este es un camarón empanizado Un camarón empanizado tradicional Hijo de camarógrafos de lo que están perdiendo A mí lo siento Pero Lo que siento Pues siente bien rico Estar comiendo el camarón Empanizado Y ahorita nos vamos a ir con el de coco Pero déjenme decirles Que En mariscos perla La tensión El sabor Y todo eso Y que me diga la que viene de Aguazotepec Si no está rico Vean nada más La de Aguazotepec también va a hablar Porque también vamos a ir allá Eso es padre Vamos a ir conociendo Gente nueva ¿Les gustaron los mariscos? No, pero no los oigo No los oigo Ah, son clientes A ver, cuéntanos de tus clientes Realmente La familia que nos hace el favor De acompañarnos en este momento Son nuestros clientes Pues Distinguidos ¡Eso! ¡Bravo! Que realmente tienen Años Yo creo que desde que nos conocieron Se hicieron clientes De nosotros Les agradó el sabor Y la verdad Para nosotros es muy satisfactorio Poderlos atender Y no Y eso es padre Porque mantener a un cliente Dios de mi vida Pregúntenmelo a mí Pregúntenmelo a mí ¿Y qué creen? Que ellos también son mis clientes Porque son mis patrocinadores ¡Bravo! Yo también le echo porras A mis patrocinadores Así que Es esta parte Donde ustedes van a venir aquí En Mariscos Perla Donde ustedes van a encontrar Y esa parte Donde platicamos Que ya conoce Cuando los Los Pescados están bien Cuando los camarones No Y bueno Y vean nada más Ahí viene otra cosa Sacrosanto Señor Ahorita ¿Aquí que tenemos? Perdón Nuestro chef Va a presentar Un salmón zarandeado Que es una De una más De las especialidades Que podemos ofrecerles Para que vengan Y degusten Con nosotros La verdad Yo creo que El salmón zarandeado Pues No es porque Lo preparemos nosotros ¿Verdad? Pero yo creo que No hay comparación Eso Dicen que es El mejor De la región ¿Si se ve Señor camarógrafo? Eso Porque si no Me grita aquí A ver Anda Y a ver Háblenos de este Salmón Este es Bueno Es un trozo De salmón Que va marinado En salsas artesanales Normalmente Nosotros lo marinamos De seis a ocho horas Es casi casi Como si fuera una carne Para misiote Entonces Se marina Desde las ocho O nueve de la mañana Eso es diario O sea Yo no puedo tener Un salmón marinado Y vendérselo mañana Porque Por los componentes Que tiene Pueden llegar a amargar Entonces El salmón Que usted se come El día de hoy Es Hecho El mismo día Entonces Va Le comento Va marinado En salsas artesanales Acompañado Con unas cebollitas cambray Marinadas también En salsas Igual artesanales Acompañado Con pan de ajo Su arrocito blanco Y su ensalada De frutas con verduras ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere? Miren Aquí mi camarógrafo Si ustedes los vieran Ya lo están viendo ustedes Ya Grábenlo también Para que vean Cómo me hace Vean A ver Y su cara Y no lo puedo ver Porque tengo aquí Mi lámpara Y bueno Vamos a probar El salmón Salmón zarandeado Usted siga hablando Hable de todo Lo que tenemos aquí En lo que probó El salmón Claro Entre otros platillos Estamos presentando Algunos de nuestros platillos Este En este momento Pero como estos Pueden degustar Muchos más Cocteles de camarón Vuelve a la vida Ceviches Aguachiles Pescados rellenos Tenemos Las empanaditas De camarón De pescado De jaiva Ostiones en su concha Ostiones a la roca de feller O sea Tenemos una variedad De mariscos Muchos clientes Me dicen Es que ustedes Los consiente Y les digo Bueno Si ustedes me piden Un producto Y tengo todo Para preparárselos Pues se los hago No hay mayor problema Entonces Aquí si a ustedes Se les antoja Comerse un camarón Con chiltepín Con chiltepín Se los preparamos Así es Oigan Todo está bien rico Por Dios santo Como dijeran Por ahí Verdad de Dios Santito lindo Todo está bien sabroso Vengan ustedes Aquí prueben Ya los años Nos respaldan Ya esa calidad humana Que también ellos tienen Híjole Mis respetos Y no porque Seamos amigos También de hace muchos años Pero esa parte Es la que Envuelve A nuestros clientes Y decimos Queremos regresar ¿Verdad? Así que Tenemos público Tenemos público Aquí Y eso es padre Eso es padre Así que Bueno ¿Qué más Hace Mariscos Perla? En cuestiones de platillos Tenemos una variedad ¿Sí? Pero también En cuestiones de eventos Les podemos ofrecer eventos Podemos ofrecerles El salón con una comida Un bufete de mariscos Para sus bautizos Primeras comuniones Bodas No sé El evento que ustedes quieran Nosotros se los podemos cotizar Les ofrecemos el restaurante Ustedes si quieren poner su música Ponen su música Si no nosotros les ponemos la música Pero les ofrecemos paquetes De acuerdo A su presupuesto La verdad Si nos visitan No se van a arrepentir Para que prueben Y vengan a degustar Los servicios que les podemos ofrecer Aparte de la comida Que van a degustar Oiga, muy rico Así que ¿A dónde podemos hablar? Pueden llamarnos Al teléfono 776-105-0482 Que es el de Restaurante Mariscos Perla O también nos encuentran En Facebook Como Mariscos Perla Exactamente Estamos ubicados en Calle Niños Ceres Número 1 A 200 metros Pasando el campamento De Caminos Que es más conocido Como referencia El viejito El viejito No se va a venir al nuevo No, se vienen ustedes al viejito Acuérdense que lo más viejito Lo más sabroso Bueno, me han dicho Me han dicho Pero aquí estamos Veanos aquí Aquí estamos Así que Pues estamos en Niños Héroes Número 1 Colonia Santa Dora Así que De verdad Para mí ha sido Un gusto Un placer Estar aquí El que ustedes Pues nos presenten Una parte De todo lo que ellos hacen De verdad Gracias Y pásenle para acá No estén ustedes allá Porque son parte importante De lo que es Este gran equipo De Mariscos Perla Sin olvidar Que también Miren Ahí está Un coctelito De camarón Un coctelito De camarón Ahorita les hicimos La presentación Del más pequeño Pero también tenemos También tenemos El gigante También les preparamos Un buen Muy buen Muy buen Vuelve a la vida El día que guste Vean nada más Dios de mi vida Este es el coctelito Esperen Esperen Aquí Este es el coctelito Pero que tienen Un gigante Ya conocí al viudo Ahora quiero conocer El divorciado Ya este Y el gigante También Tenemos el chiquito Ahora vamos con el gigante Y bueno Estamos con el equipo Preséntenos nuevamente Al equipo Así es Mire Aquí está Nuestro chef José Alfonso Ramírez Vázquez La administradora Del restaurante Cecilia Vázquez Islas Y Nuestro barman Luis Nos falta un integrante Que por cuestiones Personales No puede estar Pero somos En cierta forma Somos los cinco Que estamos al frente Del restaurante Que el nombre De ella es Grecia Natalia Ramírez Vázquez Por una parte De la familia Porque sí Se lo merece Así que Volvemos a repetir Señores Vengan ustedes Aquí A lo que es Niños Héroes Número uno Colonia Santadora A probar A convivir Apartar Su lugar Para el evento Que ustedes quieran Porque también Es válido Hasta el divorcio Se festeja De verdad Hasta el divorcio Se festeja Yo ya voy a venir A festejar Así que Otra vez Les digo Qué tanto Tantito Así que Otra vez Vamos a escuchar El nombre De los integrantes José Alfonso Ramírez Vázquez Cecilia Vázquez Luis Martínez Y su servidor Isaac Ramírez Y la que nos falta Grecia Natalia Grecia Natalia Grecia Natalia Grecia Natalia Yo sí te recordé Grecia Natalia Ellos no te recordaron Grecia Natalia No es amargar Navajas Grecia Natalia Pero ahí estás viendo Así que Pues vengan ustedes Aquí De verdad Los invitamos A Mariscos Perla Donde ustedes La van a pasar Muy bien Y donde los clientes Vuelven con nosotros Y están aquí Pasando un buen rato Y ya se quedaron A lo que es la grabación Muchísimas gracias Así que Pues muchísimas gracias A todos ustedes Todo muy rico Y esto es Conoce a mi pueblo Conoce mi pueblo Con Chelito Vargas Valderrábano ¿Quién estuvo Atrás de cámaras? Jesús Casiano ¿Y quién está también Atrás de cámaras? Melita Melita Gracias Se despide de ustedes Su amiga de siempre Chelito Vargas Valderrábano Nos vemos en otra emisión más De Conoce a mi pueblo Nos vemos Adiós Adiós Gracias por ver el video.